¡Suscríbete al canal! ¿Está cerca? Es que no conozco mucho Estoy cruzando aquí un puente ¿Está prendido allá? ¿Está peligroso? Está menos peor que allá O sea, allá está más fresa Son fresas Ok ¿Qué dices? Habla mucho de Nesa No, a ver, tranquilos No vamos a hacer guerra de colonias A ver, ni Iztapalapa Ni Nesa, ni Monterrey Podemos hacer chistes de que no hay agua Entonces, aguantemos vara Aguantemos vara ¿Don Jorge me dijo? Así es Jorge, ¿cuántos años tiene, don Jorge? 61 61 años ¿Con quién vino? Con mi soledad ¿Lo dejaron plantado, don Jorge? Sí, porque se fue a casar Se dejó una boda Y me dejó plantado Por eso vengo así ¿Se fue a casar? Le compré su boleto Le dije, antes de que te cases Acompáñame Pero ya no quiso venir Hija de su pinche madre Oye, ¿qué dijo el marido? Ay, yo se hubiera ido O sea, era No, fue el monaguillo el que me dijo No, no Era, era Eras la nalga entonces, Jorge Tú eras el otro No, yo era el principal, pero Cuéntame Por favor A ver, cuéntame Sin decir marcas No digas el nombre de ella Si no quieres meterla en problemas Así dilo A chinga su madre A chinga su madre ¿Para qué no viene? Le dije, es garantía Más garantía Venir a ver un espectáculo Que casarte Y a los ocho días Divorciarte Ese era lo peor del caso Hoy es la boda entonces Hoy es la boda Hoy se casa tu ex Por eso vengo como Como el granito de arroz ¿Por qué? No, y vienes muy elegante Muy guapo No, don Jorge Ahorita te conseguimos culo, güey A ver Solteras que se quieran Ganar mil bolas Yo los pongo Mi querido Jorge ¿Cuánto tiempo Tenían de relación Tú y la difunta? Como tres años ¿Tres años? Tres años Sí Hijo sí ¿Y si está muy jovencita? Algo Lo malo es que no le va Es que terminamos Porque no le va A la Cruz Azul En primera Yo le voy a la Azul Bien Bien Ella a quién le va Y en segunda Trabajo para el Seguro Social Uf Hablaste mal Yo no dije nada Hablaste mal del Seguro Ellos dijeron Cuando dije Seguro Social Ah, sí No, trabajas ¿Qué haces ahí en el Seguro? Ella Te vi como jefe de personal Ya soy jubilado Ok Sindicalista Bien O sea que Sí ¿De dónde salió el dinero? El roba a prueba El roba a prueba Y terminaron porque ella Quería casarse O por otra cosa No, desde hace dos años Y medio me engañaba Hasta hoy también me di cuenta Y A ver Espérame Jorge Me estás diciendo Que también hay mujeres infieles No lo puedo creer Porque yo cada que abro Twitter Me dicen que son bien buena onda Las mujeres Solamente en esa Yo me imagino Porque allá no Aquí son buena onda Aquí son buena onda Pero las distapal ¿Y con quién se casó? Con uno de los de Los Ángeles Azules No me jodas Ándale, sí Sí son de ahí No distapalapa O sea, te dejó Son distapalapa Te dejó por un güey destapalapa Sí, así es Pues le juntamos Unos cien de mesa Güey, vamos Vamos a la boda ahorita Y hacemos Ahorita exactamente Ahorita se está casando Ya se debe estar en la fiesta No, ya No, amigo Estaba yo en la iglesia Y tuve que salirme Porque pues ya no soporté Tanta presión ¿Fuiste a la boda? Sí Jorge Eres masoquista, Jorge No, ese quería verlo Por mis propios ojos Pero en eso vi mi reloj Y dije Ah, ya va a empezar el show Primero lo primero Primero lo primero Es que hubiera estado chido Que cuando él dice El padrecito Si alguien tiene algo que decir Que hable ahora O calle para siempre Y ahí hubiera soltado Lo malo es que me paré Me paré Y todos me empezaron a chiflar Y me empezaron a decir Un montón de cosas Por la apariencia ¿Por qué? Porque me dijeron Carlos, siéntate Ah, ok, ok Que dijeron No, escondan Las Udis Salina 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 Siéntete, Salina Ok Y bueno, mira Ella se lo perdió Y ojalá Te voy a decir algo Ojalá que le vaya bien Ojalá que haya valido la pena Yo siempre he pensado De repente somos muy dados A decir No, ojalá que le vaya Y que chinguen a su madre Y que duren un mes No, porque me daría más coraje Y yo preferiría decir Ojalá que funcione Que ella haya tomado Una decisión correcta Y a ti, hermano Hay más culos que estrellas Un aplauso para don Jorge Todo va a estar bien Muchas gracias Ahorita te conseguimos uno Sí, a ver Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Ah, cabrón ¿Qué tal? Soy Soy Nori ¿Cómo? Mario 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 ¿Y por qué traes Un traje de mamado, Mario? Porque Número uno He visto Todas tus mesas Y en una de las mesas Dijiste que te querías Poner mamado Y te traigo un regalo Precisamente para que me vieras ¿Me traes un traje de mamado? Aquí está Échalo, sí No me lo voy a poner ahorita No jodan Muchas gracias, hermano Gracias, gracias Pinche Mario No, no me va a quedar Y aparte Luego subo la foto Porque también No está chido Que me estén cosificando No, no De hecho No, no Nada más es porque Quiero que Que este ¿Verdad? Hombre, te imaginas Al chile Pinches viejas Por eso no lo hago Nada más por eso Porque ya no sería justo Para los demás O sea, que digan No, hombre Aparte está mamado No, gracias por el detalle Sí me lo voy a poner En mi casa Era más que nada por eso ¿Y a qué se dedica, don Mario? Me dedico más que nada Bueno, soy artista Ok Me gusta Soy creativo Me gusta hacer varias cosas Entre ellas Trabajé como payaso también Nice Y Como que también Orgullosamente payaso Sí, orgullosamente payaso Sigo todavía trabajando Como payaso Y aparte Me dedico al canto Un poco Un poco al canto también ¿En un grupo O tú solo? En un grupo Y también como En un dueto Y como solista también ¿Y con quién viniste, Mario? Mi pareja Mi novia ¿Cómo se llama ella? Diana Diana Diana, ¿dónde la conociste? Cerca de mi casa ¿Son de aquí de Neza? Por ahí por donde vivo Por ahí cerquita Ahí le ve, le ve Ok ¿Y cómo? O sea, son de la colonia Pero en alguna fiesta ¿O qué? No, fue por Facebook Las redes, ya sabes Eso de las redes De hecho, primero conocí a su hermana Y después a ella Nice Como la hermana novia Jaldón Sí, sí Ah, te creas ¿La hermana es mayor o menor? Es mayor que ella Ok Y luego ¿Cómo fue el conecte con la hermana? Ah, porque apareció como sugerencia de amistad Ah, mira Sí Tengo a la hermana agregada Y me aparece como sugerencia de amistad Y digo Ah, me late Tiene un clic Y ahí salió ¿Qué fue lo que te gustó de ella Que te hizo dar clic? Sus chinos Ay, me asustaste Su cabello chino Su cabello rulo, claro Me llamó la atención De hecho, desde un principio se lo dije Tu cabello chino me llamó la atención Sí, son muy bonitas las de chino Sí Y ella ¿Puedo hablar con ella? Por supuesto ¿Cómo se llama ella? Perdón Diana Diana, Diana Soy malo para los nombres Perdóname, Diana Te agrega un güey que es amigo de tu hermana ¿Cuál es el procedimiento? Y le dices a tu hermana Oye, ¿qué onda? ¿Lo vas a usar o lo uso yo? ¿Cómo se maneja entre hermanas? No sé ¿Hay códigos? No, de hecho Nada más me apareció como sugerencia Ajá Y iniciamos una plática Y de ahí se fue dando ¿Cuánto tiempo platicaron Antes de que te invitaras a salir? Como Pues de hecho No, no, si se tardó Es que o sea, nada más Iniciamos una conversación Y a la semana salimos Ok ¿Y dónde te pidió que fueras su novia? Fuimos a un parque Ok ¿Pero ya había ido algo antes? No Nada No, nada Ni así agarraditos de la mano No, nada Por todo en esa Corre, corre ¡Se viene en la moto! No, nada Nada más a mi ¿Y cómo te pidió que fueras su novia? Nada más a dormir No quiero ser mi novio Así de huevos Ok Y tú dijiste Va, va, va ¿Cuánto ya de novios? Ya vamos Como cuatro años Cuatro años Ok ¿Para cuándo la boda, culos? ¿Por qué? Ah, perdón, Carlos Perdón Jorge, Jorge, Jorge El aplauso para Dios Para Mario ¿Cómo se llama? Michelle Michelle ¿Cuántos años tienes? 15 años Estás jovencito ¿Vienes con algún adulto? Sí, veo con mis papás ¿Puedo hablar teniendo con tu papá? Hola, señor ¿Me da su permiso para hablar con Michelle? Porque es menor de edad Sí, claro Ah, ok, perfecto ¿Cómo se llama usted, perdón? Enrique Enrique, ahora sí ya voy a hablar con Michelle Michelle De 15 años Sí Estoy viendo tu playera Ok, o sea, si eres acá metalero, ponqueto Eh, sí, metalero Ok, ¿quién es tu banda favorita? Gonzalo Ok, ok, ok Está bien, bien, bien Hombre de cultura ¿Por qué Gonzán Rosas si tienes 15 años? Este, no sé Tiene tu edad que no tocan esos güeyos Es que simplemente empecé a escuchar otras bandas como Kiss Luego llegué a Gonzán Rosas y casi la mitad de sus canciones me gustaron Y dije, chingón, me gustó ¿Cuál es tu canción favorita de Gonzán Rosas? Nitrite ¿A chingá? ¿Cuál es esa? ¿No la conozco? La de Nitrite ¿En cuál disco viene? Perdóname La Apetite for Destruction Ya, ok, lo voy a revisar ¿Y si me estás diciendo mentiras, cabrón? No te estoy, bueno, no sé cómo se diga Pero, pero algo así se dice Ok, ok, ok Sí ¿Y estás estudiando la prepa? Eh, no, tercero secundaria Tercero secundaria Claro ¿Y cómo vas en la escuela? ¿Vas bien? No mameses, Michelle Es tu única obligación, güey Ya sé, pero aún así me va mal Por No le echo ganas ¿Y por qué no le echas ganas? Hueva Vamos a hablar de eso, por hueva Debo decir algo, mi querido Michelle Esto te va a sonar bien pendejo Pero ahí te va Últimamente veo mucho video Veo mucho TikTok De gente que dice Es que No he encontrado algo que me motive Que me apasione ¿Va? Y a tu edad Va a estar bien cabrón Que algo te apasione Que sea de provecho Sí, o sea Te puede apasionar algún deporte Te puede apasionar las artes Que son muy chidas Pero la educación básica Por algo se llama básica Es fundamental Te voy a dar un pequeño consejo Que no me pediste, Michelle No hagas las cosas Y por motivación O por hueva Hazte una disciplina Y ando trabajando en eso también yo Porque es un consejo que me dieron Si tú esperas a tener ganas De hacer algo Ya valió madre Porque Siete de cada diez días Nos vamos a levantar con hueva Pero si lo haces por disciplina Por decir A ver ¿A qué me dedico? Al chile nada más a estudiar Y te voy a decir Y para que no estén chingando en casa Porque estoy seguro Que seguido tu papá Pero si chingada madre Yo a tu edad ¿No? Peleaba con diecisiete tigres Mientras contestaba un examen Sí, sí, sí A eso hacemos los papás, Michelle Probablemente tu papá y tu mamá También valieron madre secundaria Porque la genética Nunca se equivoca Pero tú Hazlo por disciplina Por decir A ver Es a lo único Que me voy a dedicar Mínimo Te voy a dar chance Que saques un promedio de ochenta Que es Menos de mediocre O sea Sí Para mí Si no es cien Es mediocre Pero un ochenta Menos de cien es mediocre Es mediocre Ok Pero Te voy a decir algo Luego en secundaria Putean mucho al que saca cien Entonces Vamos por ochentas Vamos por ochentas Ok, va Hazme caso Va, te lo prometo Conste Va Voy a pedirle a tu papá y a tu mamá Que estén al pendiente Y que me etiqueten en Twitter Si no Personalmente Voy a mandar dos soldados A que te rapen Pinche Michelle Ok No No, ya está Un aplauso para Michelle Y sus padres Gracias Me voy a tomar una foto contigo Sí, vente Tómatela Sí, sí, sí Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Franco Con Diego Diego Gran nombre hermano ¿De dónde eres? ¿De aquí en esa? No, de Tepito Ay, qué miedo Cuidado con tu cartera, eh Cuidado con tu cartera No, yo siempre traigo mi teléfono Aquí adelante Cuídalo bien ¿Eres del mero mero Tepito? Sí ¿Nacido y criado? Nací ahí en la Morelos Bueno, criado desde la Morelos Y ahí en el barrio Órale, o sea, si estás pesadito Sí, un poquito No, me refiero a de peligroso Ah, también, también Oye, sácame una duda Dime Hay una leyenda urbana Que leí hace mucho Que se llama Tepito Porque era tesilvo O sea, Tepito de dar el pitazo Que cuando llegaba a la ley O algo así Era como un cifrido específico Y por eso se llama Tepito ¿Es cierto? No, es más este El barrio Porque pues ahí está la trácala Sí, sí Ahí cuando Cuando gustes algo No Ahí estamos en el punto, eh No, yo soy culo de amadres, hermano Es más, no veo ni canales pirata Así te la pongo, güey Pero oye Y a ver Tú naciste ahí Traes esa ventaja Que perteneces al barrio Y a ti no te hacen nada Quiero pensar Sí, no, claro ¿Todos los locos de ahí te conocen? Sí Amame, y nunca te ha tocado uno acá ¿Por qué señalaste a tu pareja? A mi pareja Porque pues igual ahí La conocen ya en el punto ¡No! Y fue estaba bien enseguida a comprar Iba con el ex Iba con el ex Apenas No, amigo En serio Apenas yo me enteré Y me dijo Y por eso está riendo Yo vivía con una otra pareja Antes de ella Bien Y me dice que me vio dos, tres veces Ahí afuera de mi casa ¿Ya te tenía bien ubicado? Ya me tenía bien ubicado Bien, bien Mi comadre sabe Nos conocemos desde la secundaria Ok Y pues ¿Se caían bien en secundaria? Nos caíamos bien Y hasta apenas ahorita Pues nos casamos Ah, qué chido ¿Cuántos años de casados? Vamos por uno apenas Ah, ok, ok Apenas Pero 15 años de conocernos No mames ¿Y cuánto duraron de novios? No, pues Desde la secundaria Ah, ya eran novios en secundaria Éramos novios de la secundaria ¿Por qué cortaron en secundaria? Es chismoso No, pues Dividimos caminos Pero siempre estamos ahí en comunicación Ok ¿Y hay que pertenecer a una pandilla Viviendo ahí en Tepito? Sí Sí, sí Ahí hay que estar al tiro Estar al tiro ahí con la banda nada más ¿Qué es así lo más hardcore que has visto? Sin decir marcas Pues No Los balazos nada más Ah, bueno Sí, no O sea Antes Yo pensaba algo peligroso No, no, no Antes los balazos eran Este A las 3, 4 de la mañana Ya 10, 11 de la mañana Pues Uno recetado ahí Pues es que ya están grandes los locos Entonces Sí, ya Ya no se pueden desvelar tanto ¿Qué dicen? Oh, lo matamos temprano Porque luego Luego no puedo dormir bien Hay que cubrir cuota Hay que cubrir cuota Me dejaba en visto Ah, ok Me decía Luego salí Ya veo que le dice Voltece, mi hijo Ahí le va la tepiteña Sí Es que Lo tengo que contar Porque Para que se le caiga la cara de vergüenza No Por favor Déjame echar ceniza, güey Porque ya me quemé la mano Por pinche chismoso Pero a ver Cuenta, Gacha Sí Pues hasta apenas ahorita ya Se animó a Juntarse conmigo Y estamos aquí No, no, no Ibas a contar algo Y dijiste Que se le caiga la cara de vergüenza Ah, sí No, eso O sea Que siempre me dejaba en visto Me cambiaba por otros Y aquí estaba sentada a mi lado ¿Qué? ¿A qué andamos? El aplauso para Elizabeth y Diego Por favor Gracias a los dos por hablar conmigo Hola, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches Con Jesús Ventura ¿Cómo? Jesús Ventura Jesús Ventura ¿De aquí, de Neza? No, de Ixtapaluca ¿Ixtapaluca? Sí Ok, está muy lejos de aquí De hecho Ahorita para venir a tu show Vengo de Irapuato Que me regaló los boletos Ella por cumpleaños ¿Y hasta hoy te dijo? Me dijo hace una semana Pero tuve que subir por trabajo ¿A Irapuato? Así es ¿Tú eres de allá? No Ah, chingada Fuiste por fresas La sede de trabajo Está en Irapuato Ajá Pero ¿En qué trabajas? En Cruz Azul No jodas De cemento De cemento Nada más me ilusioné A lo puro pendejo Ya me veía con entradas Y todo No, no, no ¿Trabajas en la cementera? Ah, sí En un laboratorio De... Por parte de la cementera ¿Qué haces En un laboratorio? Pues Me hacen pruebas Te asesora con creteras Y cosas así ¿Haces qué, perdón? Te asesora con creteras ¿Con qué? Con creteras De concreto, pendejo Ok Por parte Que es una cretera Sí Y tu novia Te regaló los boletos Así es Es Marlene ¿Cómo se llama ella? Marlene 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 Y Ventura Sí Pero era tu nombre antes Sí, es mi nombre Ventura Ventura y Marlene ¿Y cuánto tienen de novios? Dos años En un par de días Cumplimos dos años Seis meses Ok Te la sabes Perro Qué chingón ¿De dónde la conoces a ella? Por un amigo en común ¿Cómo los presenta? Mi amigo es de la uni Ella lo conoce desde la prepa Ok Salió con él Ah, pues los presento Sí, sí, no hay pedo Lo que no fue un toño No te hace daño Se nos hizo De hecho Pues Hubo un tiempo En el que Pues éramos amigos Después dejamos ¿Te puedes acercar un poquito? Dejamos de juntarnos Y Pues ya hace un par de años Se dio Esta bonita relación Sí, pero o sea A ver Son amigos de un amigo Ah O sea, nunca hubo nada Entre ustedes Que te hiciera pensar Que ella quería algo más ¿Cómo? O sea Se conocieron por tu amigo Ajá Pero ¿Nunca hubo así como ganas De ser novios antes? O sea Ah, yo sí que era con él Con él Ah, ok ¿Qué es lo que te gusta de ¿Qué es lo que te gusta de aventura? Que siempre huele a cemento Pues no sé O sea Como que somos Polos muy opuestos Y ¿Cómo es él? Peleamos mucho Pero como Mira Me sirve Porque estoy haciendo Un doctorado En resolución de problemas Dime ¿Cuál es el problema Más común? Se los hablar ahorita En menos de cinco minutos Todo lo veo de chiste Y yo soy más seria Entonces Ahí te convenía Hablar más con Gaby Bueno, por ejemplo Me identifiqué mucho contigo Ahorita Porque hace un año exactamente Se murió El Papá de un amigo Ah, ok Pero para pasar las penas Pues nuestro grupito de amigos Era como contar los chistes Claro Para pasar mejor el momento Para no sentirlo Por desgracia Pues el señor Pues ya éramos muy apegados a él Y Si se llega Pero pues Tratamos de pasarla bien Con nuestro amigo Para que Claro Yo creo en eso Para darle apoyo Sí, sí, sí Mínimo A ver No es por joder Es por tratar de salir de la bronca Pero pues me imagino Hay gente como Marlene Que a lo mejor eres como Gaby Que traen este tema De que están Sí, de hecho Enojadas con la vida Ese mismo Estaba como de No, no hagas esos chistes Se va a enojar O cosas así Pero mira Te voy a decir algo Funciona Yo soy de los que cree Que en cada relación de pareja Tiene que haber un adulto Sí Porque si Gaby fuera igual que yo Ya nos hubiéramos dado en la madre Y qué bueno que tengas a Marlene Que sea tu freno Y qué bueno que tú seas Quien le enseñe a Marlene A reírse de vez en cuando De la vida Ojalá que esto dure muchos años Un aplauso por favor Para la aventura de Marlene Gracias por hablar conmigo Y usted sigue siendo igual Marlene ¿Cómo se llama usted? Ah, Marisol Marisol ¿Cuántos años tienes Marisol? 27 Ok, tengo tu permiso Para subir esto a YouTube Sí Cuéntame tu chisme Mira, esto era primero una trampa ¿Cómo así? Porque, bueno Quiero una foto De todos nosotros Es cumpleaños de mi novio De su amigo Entonces nos regalas una foto ¿Los dos cumpleaños el mismo día? No, en el mismo mes De hecho tú eres el regalo de cumpleaños Te regalo pulero Hermano, yo hubiera pedido otra cosa Pero me dijeron que si iba a ser Voy volar en las redes Y no traía un chisme Entonces en lo que estábamos en la fila Estábamos pensando en el chisme Cuéntame Si el chisme es bueno El público va a votar Si foto O que se salgan del resto del show Nada te creas Si está culero no lo subo Y ya no pasa nada Pero me tomo la foto No hay pedo Nada te creas Si lo subo Bueno, a ver Les voy a contar el chisme yo Porque les da un poquito de pena Hablar en público Entonces Primero que nada Qué bonita voz tienes ¿Cómo te llamas? Rodolfo Un saludo a mis amigos de Monterrey Yo sé que tú eres de por allá Entonces Allá vivo Naturalizado Rodolfo Así con esa voz Puedes decir Tenemos que vencer A todos los desépticos A ver, pero esperad Tenemos que vencer A todos los desépticos Oh Si se me No se me paró Pero si me latió tantito Un latido Así pasa No, a ver Ahora sí cuéntame Mi querido Rodolfo Pues mira Nuestro Nuestro chisme Es de un amigo Que tenemos en común Nosotros nos conocimos En la universidad Ok, ¿qué estudiaron? Estudiamos ingeniería química Ok Somos de Puebla Estudiamos en Guap De Puebla Aunque mi amigo es de Sinaloa Por cierto ¿De dónde? De Sinaloa ¿Qué miedo? Sí Ya tenemos Iztapaluca, Tepito y Sinaloa Convención de la Malzal Allá también hay balazos A las 11 y 10 de la mañana Sí, no, me imagino ¿Y tienen un amigo en común De la escuela? Teníamos Ya no hablamos mucho Se separó por razones De ahí del destino Pero bueno El chiste es que cuando Estábamos un día en la mesa De la cafetería Platicando ahí entre clases Y este amigo que tenemos en común Es un amigo aquí greñudo Roquerón Como que siempre es de Tenía esta vibra De que pues Marihuana Importaba mucho sus relaciones Sí, bien marihuana Claro Y este Teníamos esta vibra De que pues Como que no le importaban Mucho sus relaciones Que era muy espíritu libre Ya sabes Ok Empoderado Empoderado Sí Y entonces un día No sé a quién Seguramente llegó por Marisol O por alguien Alguna de las amigas Llegó el chisme De que la novia Estaba embarazada Ok Y todos así La novia está embarazada ¿Qué va a ser este güey? Y todos ahí como que Pues ya sabes Sí, ya la embarazó ¿Cómo se le acogió Rodolfo? Así es que Ahí va El twist Plot Hay plot twist Viene Sí Hay una que un niño No te había visto Perdóname Sí va a tener muchas preguntas Ajá No y de repente Creo que Ángel No sé quién me dijo Que la novia está embarazada Pero si nuestro amigo Nos avienta a salva Es estéril ¿Cómo saben? Y cómo sabe tu amigo Y dijo No Esto no Es catador No sirven Sí, no sirven Perdónenme No, no Estoy tomando medicamento Muy fuerte Y pues ya El chiste es que Tampoco sabían Muchos de nosotros Que era estéril Y ahí se como Que se corrió la voz Y al final Le llegó el chisme A él Y ya nos dijo No, pues sí Confirmo Sí soy estéril No puede ser mío Y ya pues como Que se encararon Y al final Le dijo No, pues estás loca Cómo va a ser mío Si yo aviento Así de sus palabras Dijo Yo aviento salva Y dije Está bien Y ya la novia Tuvo que aceptar Que se cogió a alguien más Pues quién sabe A quién se lo haya aventado El Espíritu Santo No fue a Rodolfo Y ya Este fue el chismecito Que se nos ocurrió Para traerte El día de hoy ¿Está bien? Te la damos El aplauso por favor Para Rodolfo Marisol Y los amigos Vénganse a la foto Sí Ahora sí Férename ¿Tu nombre otra vez hermano? Mi nombre es David David Verónica Y Verónica David y Verónica Bueno, gracias por venir La conocí porque Una ocasión En el trabajo Salimos a bailar Pero ella llevó a mi amigo Y pues Ella iba con tu amigo Sí, Bernabé Ahí la conocimos Entonces trabajábamos Los tres En el mismo lugar ¿Qué lugar era? Perdóname En una empresa Que se dedica A electrodomésticos Línea Blanca Ok Empieza con K Empieza con K Koblenz K2 Koblenz Ah Ya Ya Entonces ahí la conocimos Ahí trabajábamos los tres Yo trabajaba en el turno de la tarde Y en el de la noche Ya luego mi jefe me daba Trabajo Por un objetivo Lo cumplíamos Y yo me iba de Debajo Ahí la conocí en el departamento Yo cuando la conocí Pensé que Ella era por ahí donde él bebía ¿No? Pues resulta que Ahí la conocí en la empresa Ahí la vimos Empiezo a platicar con ella Y pues Me atreví a salir Según ella Nunca había andado con él Ajá Y pues Terminamos Andando el día yo Yo veo a la hija Que se están empezando a encabronar Y aprovechando Digo Perdón todo el público Sé que era rápido Este Pero Ah Conchitumare Ok Cumplimos 12 Perdón Sí, no Adelante Todo tuyo Bueno ¿Qué quieres que hacer conmigo? Venga David Pero No se oye ¿Todos quieren saber? La siguiente respuesta Será en el siguiente show ¡No mames! De Franco Escamilla Me estás jodiendo Claro que sí mi amor Ah Dijo que sí Dijo que sí Beso Beso Besillo nomás No El aplauso Como para David Felicidades Que sean Muchos años Soy de buena suerte Y cada año Les voy a pedir Que vengan a un show A refrendar ese título Ok Verónica Me sacaste un pedo Pensé que ibas a decir Que no A ver No te voy a mentir Una parte de mí Lo deseaba No te voy a ir No te voy a dar No te voy a dar No te voy a ir Gracias.